Hola que tal amigas, amigos pervidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida por supuesto a esta edición de Adelante Nicaragua. Este 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, más que fiesta es Día de Conciencia, como hemos hablado ya sobre otros temas que igual tienen días mundiales, días internacionales. Son días en que se utilizan, se aprovecha para poder hacer conciencia acerca de los temas específicos, en este caso la hemofilia, de la cual poco se habla. Ya he tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones con la Asociación Nicaragüense de Hemofilia, hoy nos están acompañando su secretario general, general, secretario de la Junta Directiva, que es Delvin Antonio Romero, y el doctor Sergio Luis Aguilera Covarrubias, que es asesor médico y administrativo de la Asociación Nicaragüense de Hemofilia. La verdad es que en estas conversaciones con la asociación, como se dice popularmente, me he desayunado varias cosas más acerca de la hemofilia, porque normalmente pensamos solamente en el riesgo de la hemorragia, ¿no? Pero hay otras complicaciones asociadas a la hemofilia, de las cuales poco se habla, además, los cuidados que se tienen, las expectativas de vida. Son temas sobre los cuales ya hemos conversado en otras ocasiones, que seguramente vamos a tocar en esta conversación. Pero me gustaría a Delvin y a Sergio, bueno, primero darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí con nosotros, en esta edición del programa. Y me gustaría empezar diciendo, o preguntándoles, pues porque las circunstancias son esas en este momento, preguntarle sobre el coronavirus y la hemofilia, ¿cómo está esa relación? Sí. Pues bueno, antes que cualquier cosa, muchas gracias por este espacio, una gran oportunidad para nosotros, para la asociación, acercarnos a toda su audiencia y que la gente conozca acerca de, pues de esta condición de la hemofilia. Y frente a esta situación, pues de pandemia a nivel mundial, que existen muchas inquietudes sobre lo que es el coronavirus y las posibles situaciones que se pudieran presentar en personas con hemofilia, pues ir, pues quitando un poco esa nuble, ir quitando esa niebla que existe en todas las personas y despejar muchas dudas sobre todo, porque muchas veces el temor es lo que hace que la gente no actúe de una manera consciente o de una manera adecuada. Sí, sí. Les decía yo antes de empezar el programa que me parece que una persona con hemofilia, en el caso del coronavirus, tiene exactamente los mismos riesgos que tiene cualquier otra persona común, digamos, apartando, por ejemplo, a personas que tienen problemas respiratorios crónicos o que tienen diabetes o que tienen otras condiciones que sí pueden complicar su sistema inmunológico, porque en el caso de la hemofilia hay un problema inmunológico. Y los riesgos al final siguen siendo los mismos que corremos el resto de, digamos, de personas. Sí, exactamente. Mira, bueno, como tal, el coronavirus afecta lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, la hemofilia es una línea un poco distinta porque es el sistema sanguíneo. Entonces, afortunadamente, pues, no hay, no se han encontrado, pues, mayores repercusiones acerca de lo que son los desórdenes hemorrágicos relacionados a lo que es el coronavirus. Sin embargo, este, yo creo que lo que pasa con las personas con hemofilia es que la misma persona se puede llegar a exponer, tal vez un poco más que otras personas al querer estar riendo muy frecuentemente a un hospital donde puede ser un foco de infección, no solamente de coronavirus en general, este, de cualquier tipo de infección una persona, pues, está expuesta también a enfermedades como lo que son las neumonías, que también está muy fuerte actualmente. Entonces, las personas que tienen hemofilia es mejor ahorita, pues, reservarse, no ir a hospitales. Si como tal, bueno, la enfermedad de base que es la hemofilia, pues, no te va a estar condicionando a una situación más fuerte frente a un coronavirus. Sin embargo, bueno, una persona que tiene, pues, un tratamiento con plasma o con crioprecipitados y antes de ponerse el plasma está tomando, este, esteroides, lo que son los corticoides, pues, sí hay una afectación un poco, este, en lo que es el sistema inmune. Pero fuera de eso, este, una persona que no se está poniendo plasma, que afortunadamente ahorita en Nicaragua se ha contado más con lo que es el factor de coagulación. Entonces, no sea, bueno, las personas no tienen tanto, tanta recurrencia a utilizar los derivados sanguíneos, lo que es plasma, crioprecipitados. Entonces, es menos la cantidad de medicamentos adicionales que puedan comprometer un poco más, este, su sistema inmune. Pero fuera de eso, pues, sí, las personas con hemofilia, mientras no estén saliendo a exponerse a situaciones de riesgo, pues, son personas que no tienen mayor, este, implicación frente a otras patologías, como lo que es un asma o alguna enfermedad ya pulmonar, este, crónica. Ok, este, la atención en este momento, por ejemplo, para infusiones, para transfusiones de plasma, principalmente, en el caso de Managua, se realizan en el Centro Nacional de Sangre. Más que en los hospitales, es en el Centro Nacional de Sangre. Sí, en el Banco de Sangre, y afortunadamente, bueno, las personas con hemofilia, pues, tienen la opción de tener el tratamiento domiciliario, entonces lo pueden llevar a sus domicilios. Bueno, recientemente hemos tenido casos de personas que están en otros departamentos, y tienen mucho ese temor de que dentro, bueno, si vivo en un departamento lejano y ir hasta la cabecera municipal o ir hasta lo que es la capital aquí de Managua, pues, eso les genera, pues, temores al transporte, a todo, entonces, tenemos el apoyo del doctor René Berríos, que es el director del Banco de Sangre, quien ha estado enviando por medio de ambulancias, lo que es los concentrados de factores de acumulación. Como decía, afortunadamente ya llevamos un buen tiempo de que muchas personas no tienen que recurrir a plasma o críos, entonces ya tienen el factor, y el doctor Berríos lo puede estar enviando por medio de ambulancias, y, pues, es más sencillo, tal vez, ir a un departamento más cercano que venir hasta la capital. Ahora, la mayoría de los casos de los pacientes con hemofilia están en Managua en este momento, ¿no? Es menos la gente que está fuera de Managua de que estén en los departamentos. Pero en el caso de que no se estuviera enviando, ¿las personas en los departamentos asisten a los hospitales a poner sus tratamientos? No, realmente, ya las personas, ya desde hace tiempo, ellos van por el medicamento, lo mandan a traer, también puede darse el caso de que manden a algún familiar que venga aquí a la capital y les lleva el tratamiento y ellos se lo colocan en su domicilio. Ah, bueno, entonces, las condiciones de riesgo de visitar un centro hospitalario, un centro asistencial, están bastante reducidas. Exactamente. Están bastante reducidas, ya es por otras condiciones que se visite un centro asistencial. Sí, y, bueno, realmente a nivel mundial, no se han presentado muchos casos acerca de personas con coagulopatías y coronavirus, inclusive aquí en la región nosotros no conocemos casos de personas con hemofilia y coronavirus. Sin embargo, aquí en lo que es Nicaragua tenemos una gran oportunidad de, pues, de prevenir, ¿verdad? Porque frente a las situaciones como son en otros países vecinos, que ya son muchísimos casos y lo que son los hospitales, los centros de atención, tienen que buscar medidas como muy extremas o muy rápidas. Afortunadamente, pues ahorita que no hay muchos casos aquí en Nicaragua, todavía tenemos la oportunidad de ir planteando lo que son bases para hacer protocolos de prevención frente a las situaciones y sobre todo apoyado de lo que es la literatura y los avances que se han estado presentando continuamente acerca de lo que es la forma de afectación del coronavirus. Y, bueno, pues sobre todo los apoyos que se tiene del extranjero, por ejemplo, con las ligadas que están viniendo aquí a Nicaragua, pues buscar alianzas, ¿verdad? Para que antes de, pues, de lamentar, pues hay que prevenir. ¿Existe ya algún protocolo, o sea, ha trabajado algún protocolo con las autoridades nacionales para tratar a personas con hemofilia que eventualmente puedan resultar afectadas por coronavirus? Pues, como tal, aquí en, pues realmente en ningún país, en ningún país. Inclusive, recientemente se han estado haciendo webinarios en otros países donde están dando, pues, informaciones acerca de, pues, qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, en España, próximamente va a haber uno muy importante en Colombia, en Panamá. Entonces, qué es lo que ellos recomiendan frente a esta situación. La Federación Mundial de Hemofilia también está muy alerta acerca de cómo podemos reaccionar frente a algún caso. Afortunadamente, pues, como lo mencionaba, pues, no se están dando afectaciones en el sistema sanguíneo. Eso es un punto muy importante que quiero que quede como, pues, bien claro en las personas que están viendo el programa. Y que, este, lo que son los tratamientos, lo que es el plasma, los crioprecipitados, el factor, pasan por varios procesos de, pues, de purificación, pues, para evitar que hayan transmisiones tanto virales como son otros virus, no sé, este, estamos hablando del VIH o de hepatitis C. Esos mismos procesos están también, este, pues, cuidando frente a un coronavirus que, como tal, pues, es un virus. Entonces, también, pues, se están protegiendo en ese aspecto. Por eso, una persona que se pone una transfusión sanguínea no se ve comprometido. Sí, no, porque al final de cuentas, digamos, más que el uso ya sea de productos frescos, por decirlo de alguna manera, como es el plasma, como es este, plaquetas y demás. Y los productos envasados, que son todos estos que, por lo general, se reciben del extranjero, ninguno de ellos, porque, es decir, en su procesamiento, efectivamente, están bien cuidados. Más bien el riesgo está en el momento de la aplicación por una mano sucia o una cosa de ese tipo, más que por cualquier otra cosa. Es decir, ese es el momento. Y yo supongo que ya existen todos los protocolos, porque, es decir, en Interés Salud existen los protocolos de higiene de mano para la atención a los pacientes. Y con ustedes, con el caso de la hemofilia, supongo que eso está bien marcado, además. Sí, precisamente, uno de los puntos muy importantes a destacar aquí del gobierno es que ha estado fomentando mucho lo que es el, puede ser la prevención, el autocuido, o sea, que las mismas personas aprendan a lavarse las manos, a no estarse exponiendo, a utilizar el alcohol gel al 70%, entonces, todo eso ayuda mucho y, sobre todo, en el momento de aplicarse un medicamento intravenoso, creo que es sobre, hay que ser más, más enfático para que las personas, pues, no solamente el coronavirus, o sea, muchísimas enfermedades que se pueden transmitir por ese medio, entonces, pues, hay que prevenir, hay que prevenir, siempre es mejor. Ok, este, y, bueno, a ver, prácticamente el comercio no se ha detenido, ¿no? Lo que se ha detenido más es el tránsito de personas a nivel internacional. Supongo que en el tema de los medicamentos estos están, se están importando a Nicaragua. Sí, mira, afortunadamente, lo que es el, lo que es el tránsito aéreo para lo que es carga, no ha sido detenido, inclusive cuando llega aquí a Habana, pues, pasa por varios procesos, pues, de desinfectación, pues, por cuestiones de seguridad, pero, bueno, si lo que son los tránsitos de aéreo, de personas, de turismo, eso sí está detenido, pero lo que es el factor, lo que son las donaciones que pueden llegar del extranjero, siguen estando disponibles, y, afortunadamente, ahorita hay un, hay un stock de, de medicamento que se está racionalizando ahí en el banco de sangre, mientras llega alguna otra donación de tratamiento, y, pues, buscamos también el que el gobierno pueda apoyarnos a conseguir un poco más de medicamento, pues, para, pues, para prevenir cualquier situación de que en alguno, algún país, pues, ya no quieran dar donaciones, porque, pues, la cuestión de económica es lo que más está afectando también ahorita en el mundo. Es decir, de momento, de momento todavía no, 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 no se puede pensar en un desabastecimiento, es decir, no, no, no puede, o no debe correr el miedo de, de, de no tener medicamento, este, en tiempo y forma, digamos. Sí, inclusive, bueno, pues, quisiera destacar, por ejemplo, una enfermedad endémica aquí en Nicaragua, lo que es el dengue. Eh, frente a esta situación, muchas personas, eh, pueden llegar a pensar que, que el hecho de tener muchísimo medicamento, pues, te va a prevenir, o sea, realmente el, el dengue lo puedes prevenir solamente abatizando, este, con las medidas de, que, que impulsa lo que es, este, el Ministerio de Salud, de fumigar, de todo. La higiene personal y la higiene de casa. Exactamente, entonces, una persona que tiene hemofilia y dengue, ahí sí vamos a encontrar una persona, una cuestión hemorragica importante, entonces, eh, ahí es importante, desde el primer momento, poner el medicamento, poner el factor de la coagulación, pero en un coronavirus, pues, hay que poner más énfasis en la cuestión respiratoria, entonces, eh, bueno, eso es con relación a, a lo que es el abastecimiento, pues, eh, sí podemos tener la, la certeza de que ahorita, pues, hay algo de medicamento, no hay que ir corriendo y empezar a, a querer pedir muchísimo para tener de stock en la casa, porque sabemos que, como es poco, hay muchas personas que, tal vez, si puedan llegar a necesitarlo, mejor hay que, hay que ser, este, responsables, sobre todo, pues, con las demás personas de la comunidad, con hemofilia. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, estamos conversando, eh, con miembros de la Asociación Nicaragüense de Hemofilia, a propósito de, de la celebración, este, 17 de abril, del Día Mundial de Hemofilia. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, estamos conversando con Delvin Antonio Romero, que es, eh, Secretario de la Junta Directiva de la Asociación de, eh, Nicaragüense de Hemofilia, y además es el Presidente del Comité de Comunicaciones, Marketing y Redes Sociales. También estamos conversando con el Doctor Sergio Luis Aguilera Covarrubias, que es Asesor Médico y Administrativo de la Asociación. Eh, bueno, este 17, eh, evidentemente no va, no va a ser como otros años, eh, el trabajo va a ser más dedicado a las relaciones públicas, a la comunicación, al marketing, que, que, que a reuniones, que a, aunque ustedes lo que han hecho, por lo general, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido en ocasiones anteriores, es más, eh, 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 fortalecer las campañas, digamos, este, eh, eh, más que hacer, eh, fiestas llenas de globos, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo piensan, cómo lo están viendo esta, esta celebración ustedes? ¿Qué es lo que han preparado? Bueno, gracias por el espacio, ante todo. Eh, este 17 de abril, pues, se celebra la, el Día Mundial de Hemofilia. De hecho, el lema, este, que tiene la federación es Participa Más, dando, pues, este, como una lección o un tema específico, este, variado, para que la persona que tenga hemofilia participe más, el médico, el enfermero, la persona voluntaria, participen, participen, participen más en su organización o en su centro de salud. Eso, y como tal, este, pues, de todo esto, lo que está pasando en, a nivel mundial, pues, eso es lo que se está tratando de hacer, este, en redes sociales, como haciendo webinarios, que se han venido haciendo a nivel regional, y que uno ya está próximo, que se va a realizar en Colombia, y, pues, la Asociación Nicaragüense Hemofilia, igual, pues, viene trabajando en todo eso. Sí. Este, este, este participe más, para que no vaya a caer mal en las personas, porque ahora estamos muy susceptibles con esto de las, de las participaciones, no implica necesariamente, eh, reuniones. No. Eh, de grupos, pues, es decir, se puede participar, si los tratamientos se están haciendo en casa, se puede participar desde casa, para eso las tecnologías nos permiten ahora más, eh, más cercanía, digamos, y en estos tiempos con mucha más razón. Sí, de hecho, este, se ha estado, igual, compartiendo información en las redes sociales acerca del cuido, lavado de manos, y de proyectos que se, que se están realizando en la asociación. Pero no implica de que participe más, este, sea algo que vamos a aglomerar personas, ni nada, pues, el estilo. Ok, este, eh, va a haber algún tipo de, 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 es decir, aparte de este webinar de, eh, de Colombia, piensan ustedes hacer algún tipo de actividad de, de redes sociales, algún tipo de actividad virtual, eh, con, con los miembros de la asociación? Eh, bueno, en este, en este webinario, este, va a estar participando, pues, Nicaragua. Parece, 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 parece con Colombia, pero aquí en Nicaragua. Bueno, aquí en Nicaragua, nosotros, lamentablemente, pues, no todas las personas tienen el acceso, tal vez, como a, 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 plataformas digitales, como son las que se están utilizando, pues, en muchos países. Eh, nosotros lo que queremos hacer es, eh, enviar informativos, nosotros estamos trabajando en lo que es el desarrollo de material, pues, digital o material también impreso para la gente que puede llegar a alguno centro hospitalario, pues, pueda contar con ese material. Nosotros tenemos el apoyo de la fundación de Novo Nordisk Hemophilia Foundation, que está, pues, muy interesada en que, eh, se esté dando más a conocer, este, eh, pues, lo que es la condición de la hemofilia. Y estamos elaborando lo que son materiales, eh, pues, realmente personalizados por grupos de edades. Entonces, eso va a ser algo, pues, muy importante, porque por primera vez aquí en Nicaragua, las personas con hemofilia en, en cualquier, eh, localidad van a poder contar con un material que, que antes, eh, pues, no, no tenía los accesos, tal vez, al internet, o, o llegaba al material solamente en inglés o en otros idiomas. Entonces, no, realmente no había, pues, 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 más participación, como bien lo dice Delvin. Entonces, eso va a ayudar mucho a que las personas, pues, vayan involucrándose y vayan conociéndose a sí mismas, a sus hijos, este, a sus hermanos, por medio de, de, de esos informativos. También estamos desarrollando, pues, lo que son los materiales para lo que son los médicos, eh, frente a estas situaciones, por ejemplo, el coronavirus, eh, pues, lo que son los comunicados de prensa, comunicados, este, oficiales de la organización, donde nosotros estamos dando, pues, los avances y, y, y recomendaciones que están implementando, pues, desde la Federación Mundial de Hemofilia, para, pues, prevenir todo lo que son las posibles, este, situaciones que se puedan llegar a, a dar. Y, y, sobre todo, pues, 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 quitar esos, esos temores que existen, que existen actualmente. Eh, también, pues, bueno, lo que son los, pues, sí, las reuniones masivas, eh, pues, lamentablemente, pues, no se pueden llevar a cabo. Sí, tenemos, pues, teníamos mucha inquietud, este, y muchas ganas de hacer actividades, pues, este, con muchas personas, pero, pues, lo primero y lo principal para nosotros es la salud. Entonces, no quisiéramos que, pues, fuera una situación de riesgo para ellos. Sí, justamente, eh, 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 ustedes seguramente tenían planificado ya varias actividades para realizar este año, actividades que han tenido que, que cancelarse o, por lo menos, este, retrasarse, si acaso, pues. Sí, de hecho, este, ya, este, hay un proyecto que se está ejecutando, hay varios, pues, este, y uno de ellos es la inserción escolar en niños con hemofilia. Es un proyecto que hace que los niños que tengan hemofilia, pues, no dejen de estar yendo a sus colegios debido, pues, a sangrados que puedan presentar a la hora del recreo. Es un proyecto que se está haciendo aquí en Managua, próximamente se va a estar realizando en Chinandega. Este, de igual manera, pues, hay otro proyecto que dé acerca de, este, de, para poderse, para que los niños, pues, se puedan poner el tratamiento en sus casas. Es un taller, pues, que se quiere, que se va a hacer con un nuevo Nordisk, y, pues, para que los niños no sea necesario que estén yendo a los centros de salud, a los hospitales, y que desde su casa puedan ponerse el factor. Esto, esto, esto con los niños, bueno, porque hemos, hemos ya conversado en otras ocasiones que hay distintos niveles, digamos, de hemofilia, y que prácticamente se presentan desde el nacimiento, ¿no? Hay personas que tienen hemofilia, pero manifiestan muy levemente sus síntomas, y, qué sé yo, terminan su vida y a lo mejor no supieron nunca que tuvieron hemofilia, ¿no? Bueno, este, en el caso de los niños, es normal que un chavalo o una chavala brinque, este, corra en el colegio, en algún momento incluso se golpee. Sí. Ajá, este, y es más fácil, digamos, para una persona con hemofilia sangrar por un golpe que para una persona que no tiene hemofilia, y ahí viene la complicación con estos niños. ¿Hay, hay, hay muchos niños o niños con hemofilia que no vayan al colegio por, por su condición de hemofilia? Sí, de hecho, este, en el taller que estuvimos haciendo, este, el año pasado, sí identificamos un porcentaje importante que no está yendo a clase, y, este, uno de los datos que recolectamos es que es por, por el sangrado que presentan los niños, pues, les da pena ir al, al colegio por esa, por, por esa, por esa, por esa experiencia, y, pues, a mí me tocó igual, este, yo cuando estuve en primaria, este, este, a mí me daban la sangrada en las rodillas cuando iba al recreo, me golpeaba, y, pues, mi mamá, este, me decía que no fuera clase, que mejor me quedara en casa. Ajá. Entonces, desde, desde ahí, pues, ya me di cuenta de, 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 de esto que estaba pasando, y se hizo el, 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 el taller, y, pues, es un, algo que se quiere hacer de igual manera en Chinandega. Ajá. ¿Y han, han recuperado niños para asistir a los centros escolares? Este, ya se hizo el primer, el, el primer taller. Ya se tiene, ya se tiene pensado hacer el segundo, y el asunto de este taller es darle seguimiento, este, no solamente a los niños, sino también a los padres, para, porque sabemos, eh, de igual manera que los padres igual sobreprotegen a los niños, que los cuidan mucho, y, 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 el taller implica también darle información al papá, para que ellos continúen yendo al colegio. ¿En qué eso estaba pensando, no? Es decir, efectivamente, a un niño, este, le puede causar, eh, pena, tal vez, decía usted, el, el tema del sangrado, este, eh, pero cuando entiende que esa es su condición, es decir, sabe que eso es algo con lo que va a convivir toda su vida, y no debe darle pena, pues, al final de cuentas, no, 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 no hay razones, no hay motivos para que eso, eh, le dé pena. Es decir, es decir, como que alguien que tiene una gripe, nada, le dé pena toser o estornudar o sonarse la nariz, este, porque tiene gripe, bueno, necesita hacerlo, ¿no? A fuerza. Sí. ¿Ve? Este, eh, pero a mí me parece que, 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 que más que el niño, eh, eso, esto tiene que ver con los padres. Sí. ¿Verdad? Esa, esa, esa forma sobreprotectora que tenemos los padres con los hijos, eh, especialmente cuando consideramos que tienen alguna debilidad, entre comillas, frente a otros niños, ¿no? Este, eh, eh, con ellos se ha trabajado, me dice, es decir, con los niños por un lado, pero también con los padres se ha estado trabajando. Sí, correcto. De hecho, igual, de experiencia propia, creo que todas las personas que tenemos hemofilia, eh, lo sabemos. Y es que el padre desde pequeño ya está al niño sobreprotegiéndolo, no permitiéndole jugar. Un niño puede jugar normalmente, pero hay, hay que saber qué juegos no, no son permitidos. Como, por ejemplo, el fútbol, que es un, es un deporte de contacto, pues no, porque. Boxero tampoco. Correcto, definitivamente. Este, son, pueden ocasionar, este, sangrado en las articulaciones, pues y eso, pues, conlleva a estar un tiempo así en reposo. Pero igual, se, se trabaja con los padres. De hecho, mi mamá me sobreprotegió bastante. Y a cuando llegué a una etapa adolescente, ya me permitió. Pero, este, el asunto es eso. Igual, que todos los padres que tienen niños con hemofilia le permitan a, le den un poco de libertad a los niños. Que les permita ir a clases, que los niños no se salgan para que se sigan desarrollando. Ya que hablamos de los deportes, pregunto. Nuevamente por la pura curiosidad. Este, ¿hay hemofílicos reitistas? No. No. No, de hecho, los deportes que más destacan puede ser la natación. No, no, pero digo, no como deportes, sino que sean muy, 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 este, foforito, como se dice en Nicaragua, pues. No, no, no. Ajá. Sí, pero, este, hay deportes que se puede, una persona con hemofilia puede practicar. Natación, por ejemplo. La natación, el ciclismo y la caminata, pero así deportes de contacto, como que no. Ok, no, es que tenía la curiosidad, pues, porque de repente va y hay algún que le guste darse de golpe con alguien más, ¿no? No. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando a propósito del 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia, con Delvin Antonio Romero y Sergio Luis Aguilera Covarrubias. El doctor Sergio Luis Aguilera Covarrubias, de la Asociación Nicaragüense de Hemofilia. Bueno, la hemofilia es adquirida desde el nacimiento, esto implica y va a estar, la persona va a convivir con ella hasta su último día, ¿no? Hoy día es mucho mejor la expectativa de vida de la persona con hemofilia que hace mucho tiempo. Sí, sí. No es hereditaria, ¿no? O es hereditaria. Sí, es hereditaria. Es hereditaria. ¿Y por dónde se transmite? ¿Del padre al hijo, de la madre al hijo? Sí, mira, existen dos formas en las que uno puede adquirir lo que es la hemofilia. Normalmente es, si es una cuestión hereditaria, es una cuestión más que nada genética. Entonces, una mamá es portadora, las mujeres son portadoras y el hijo es quien padece la hemofilia. Pero también existe lo que es la hemofilia esporádica, que es uno de cada tres casos, no tiene antecedentes de hemofilia en la familia. Significa que tal vez nunca habían escuchado en su familia nada acerca de los problemas de la coagulación y aparece una persona que ya tiene hemofilia, ¿verdad? Y sus hermanos no tienen hemofilia, ni mucho menos, pero a esa persona le tocó vivir con hemofilia y pues es un reto muy importante aprender a vivir con esta condición. Es decir, a ver, cuando es hereditario, cuando el niño que ha nacido, el niño o la niña que ha nacido con hemofilia es porque lo ha heredado, o tiene un padre o una madre con hemofilia, tal vez las condiciones de crianza pueden ser mejores, por cuanto los padres están claros de qué significa la hemofilia y qué es lo que se podría o no hacer con hemofilia. En el caso del esporádico, se complica un poco la cosa, porque es decir, uno como padre dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Entonces les pregunto a ustedes qué se está haciendo, bueno, todo el mundo necesita estar informándose, capacitándose sobre este tema, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo especialmente en estos casos? Sí, pues mira, principalmente lo que es la información, eso es lo más importante porque la única forma de vencer al miedo es a través de la información, realmente. O sea, una persona que conoce lo que se va a enfrentar ya no le tiene miedo. Entonces, anteriormente una persona con hemofilia, estamos hablando de 1920, 1930, vivía no más de 12 años. Entonces, tal vez muchas personas que ahorita pueden buscar en internet o algo, les puede aparecer, aparece nada más esa imagen de las personas sangrando, las personas con dolor, las personas muriendo jóvenes, alrededor de los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a utilizar lo que son los derivados sanguíneos, la esperanza de vida iba aumentando más, arriba de los 40, 50 años. Hoy en día, una persona con hemofilia se estima cerca de 5 o 10 años menos que una persona sin hemofilia. Entonces, relativamente están a la par, considerando frente a otras muchísimas patologías que existen hoy en día. Entonces, realmente es quitar esos miedos, esos tabúes que tal vez existen. Porque lo primero que piensa un papá cuando le dicen, mira, tu niño tiene una enfermedad con la que va a vivir toda la vida, es en vez de pensar en cómo va a vivir, cómo se va a morir. Entonces, uno piensa más en las cosas negativas, en el dolor, y nosotros como organización queremos quitar todo eso y realmente darle una esperanza a las personas porque sabemos que, como tal, la hemofilia sí necesita un tratamiento médico, pero también necesita un tratamiento psicológico, porque no solamente es darle factor y factor al niño, sino que también a los papás, es enseñarles a convivir con esa hemofilia. Porque de nada va a servir que el niño tenga todo el tratamiento y si de todas maneras lo vas a tener encerrado en tu casa o en una burbuja y no va a poderse desenvolver y desarrollar, porque el día que no estén los padres, ¿qué va a hacer de ese niño? Claro, claro. De ahí el tema de la inserción escolar de los niños con hemofilia. Sí, claro. Pues para que esto no esté pasando actualmente en la comunidad con hemofilia aquí en Nicaragua. Y es algo que los padres, de igual manera, han tenido una buena aceptación. Ellos consideran que es algo que les va a ayudar mucho y es por eso que no solamente se va a hacer aquí en Managua, sino en Chinandega y otros departamentos para que esto no esté pasando en la actualidad. Ustedes tienen un censo, digamos, de las personas que tienen hemofilia en Nicaragua. Más o menos, ¿qué porcentaje de la población representa la hemofilia en Nicaragua? La hemofilia, bueno, estamos hablando de que si es una de cada 10.000 personas, de hemofilia tipo A, estima que son cerca de 600 personas a nivel nacional y hemofilia tipo B, son cerca de 200 personas. Sumado son 800 personas con hemofilia en todo el país. En un país de 6 millones de habitantes realmente es un número pequeño, un número reducido y eso pues nos abre una luz de esperanza porque significa que el costo de la hemofilia pues en el país no es tan caro como una enfermedad que sea más común o como un cáncer, por ejemplo, que es más costoso y abarca una población mucho más grande. Hay más posibilidad de adquirir medicamentos. Sí, porque es para poquitos. Hay menos demanda, digamos. Sí, y bueno, de esas 800 personas ya están registradas 315. Entonces, estamos hablando de que tenemos un registro de cerca de 33, 34% y eso pues es muy importante. Y actualmente pues también estamos buscando encontrar a esas personas a través de un programa de registro que estamos llevando con el Ministerio de Salud en Chinandega. Sí, es un proyecto que se está haciendo con el Norte Hemofilia Foundation que es equipar un laboratorio en Chinandega, en el Hospital España, para que esas personas que están en las comunidades se diagnostiquen y pues igual los departamentos alrededores, como puede ser León, las personas en las comunidades se acerquen a ese centro y se puedan diagnosticar. Sabemos pues de que sí hay esas personas que están ahí y tal vez no saben que tienen hemofilia porque uno puede, ejemplo, la hemofilia tipo Aleve pues representa que un niño puede no darse cuenta o el papá no puede darse cuenta de que el niño tenga hemofilia y puede dar un sangrado grave que le pueda dar y tal vez ya le pueda dar una breve sospecha en el centro que lo están atendiendo. Entonces, eso es lo que se quiere hacer con este proyecto que está haciendo NOVO y el Ministerio de Salud pues tener ese segundo centro de diagnóstico. Ok, en el caso del, porque es decir, este diagnóstico es un examen de sangre básicamente en donde se hace un conteo de factor coagulante en la sangre, ¿no? Es decir, y si está debajo de cierto parámetro entonces se sospecha ya de que esta persona puede ser, puede tener hemofilia. Básicamente es esto lo que ocurre. ¿Es posible estar en una unidad de salud y no saber que una persona es hemofílica? Sí, de hecho, lo principal que le puede dar a una persona con hemofilia son los sangrados en las articulaciones o golpes musculares. Yo conozco igual amigos que igual se le hacen moretones pero no tienen hemofilia. Pero igual en la hemofilia leve se puede presentar un moretón pero tal vez no me afecta la articulación. Pero sí, muchas personas han pasado por eso que ya se diagnostican ya jóvenes, ya adolescentes y tal vez no se dieron cuenta que en toda su infancia vivieron con la enfermedad y ni se dieron cuenta. Es decir, cuando hablamos de estos niños que no están yendo a clase son niños que presentan síntomas ya muy evidentes de la hemofilia. Puede ser una hemofilia tipo severa o moderada y pues ya se les complica más, pues son más vulnerables a los golpes cuando juegan. Y estas personas o estos padres que se han dado cuenta que el hijo tiene una hemorragia poco común, digamos, ¿podrían no saber que su hijo es hemofílico? Es decir, simple y sencillamente considerar, bueno, este chaval o esta chavala con nada y nada sangra y es feo que esté yendo al colegio y esté sangrando en el colegio. Entonces que no vaya al colegio, ¿no? Pero no saber que eso es una hemofilia. Sí, también pasa de que muchas de las personas no saben qué es hemofilia. La hemofilia no es tan conocida, pero igual eso es lo que trata de hacer la asociación de que la hemofilia se sepa a través de redes sociales, por medios de comunicación, para que la población sepa qué es la hemofilia y cómo tener, si tienen esa sospecha, tener esa información para que puedan recurrir a un centro de diagnóstico. Por ejemplo, el centro de diagnóstico aquí en Managua es el banco de sangre. Ahí se hace el diagnóstico de hemofilia tipo A, hemofilia tipo B o enfermedad de Von Willebrand, que es completamente gratis. Una persona puede salir de duda visitando el centro de diagnóstico. Ok, pero eso es aquí en Managua. Para las personas de los departamentos se complica un poco más la cosa. Sí, claro. Pero ¿pueden asistir a una unidad de salud, a un centro de salud y pedir que se hagan pruebas? Sí, se pueden, pero lo más recomendable es que la persona venga aquí a Managua. Sí, para que ya el doctor, que en este caso el doctor Berrío, pues lo remita para que se pueda hacer el examen. Ahí, por ejemplo, quisiera agregar un poco, hay varios como procesos para hacer un diagnóstico. Entonces, tenemos primero el diagnóstico clínico, que eso lo daría el médico general. Realmente los médicos tienen la capacidad de dar un diagnóstico a través de la clínica. Realmente un diagnóstico del 80% es clínica. Lo demás es confirmar solamente lo que son las pruebas complementarias. Todas las sospechas que pueda tener el médico. Exactamente. No es que vamos a mandarle los tiempos de coagulación a todo mundo. Si no se tiene la sospecha, no se manda. Entonces, lo primero es que el médico conozca sobre la hemofilia y ahora sí, ya que lo conoce, lo domina. Cuando llegue a un caso, lo voy a sospechar. Lo que no sospechan, no lo buscas. En la asociación se ha estado incentivando mucho lo que es la currícula médica. Ir a las universidades a dar conferencias a los médicos acerca de cómo diagnosticar la hemofilia desde un momento precoz, sobre todo en una edad pediátrica. Y, pues bueno, es una persona que tiene lo que son los... Puede ser, en primer lugar, lo que son los sangrados. Si está viendo que un niño tarda más tiempo en dejar de sangrar que los demás niños, ahí puedo sospechar. La segunda es lo que son los dolores en las articulaciones. Entonces, es que le empiezan a doler mucho las rodillas o los codos, pero es un dolor muy intenso o que se le inflaman, lo que son los sangrados intraarticulares. Y la tercera son los moretones. O sea, lo que es... Una persona generalmente se ve desde la cuna. O sea, la mamá ve al niño que empieza a gatear y ve a los grandes moretones en la espalda, en las rodillas, en los coditos. Entonces, dice, pues eso no es normal. O sea, no veo que todos los demás niños... Tal vez es muy inquieto, muy tremendo, pero no puede ser que de la noche a la mañana salgan tanto. Que pase lleno de moretones. Sí, y duren tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se empieza a sospechar. Y sí, se pueden hacer exámenes básicos, lo que son los tiempos de coagulación, el tiempo de parciales de tromboplastina y el tiempo de protrombina, que son el TPI y el TPT, se hacen en cualquier hospital, se realizan esos hospitales, esos exámenes, inclusive son exámenes de cajón cuando una persona va a someterse a una cirugía. Cuando se ve una alteración en esos exámenes es donde surge otra sospecha, es donde dice, ok, ya tengo la confirmación de que hay un problema hemorrágico, ahora voy a buscar cuál de tantos problemas hemorrágicos puede ser. Entonces, ahí es donde ya se puede ir a un lugar más especializado, pero sí, el TPI y el TPT lo pueden pedir en cualquier hospital. Bueno, digamos, ese sería como un empezar a darse cuenta, a tomar conciencia de lo que está pasando con un niño o con uno mismo. Porque lo que hemos dicho, puede ser tan leve que puede uno llegar a, incluso, llegar a madurez y no haber sabido que tuvo o que tiene hemofilia. Ok. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante. Seguimos en Adelante Nicaragua con Delvin Antonio Romero y el doctor Sergio Luis Aguilera de la Asociación de Hemofilia de Nicaragua. Decíamos en las partes anteriores del programa que, bueno, que uno nace ya con hemofilia. O sea, usted ha tenido la experiencia, esta experiencia la ha vivido de primera mano. Incluso me decía que hubo un momento en que hasta fue, o sus padres decían, bueno, que no vaya a la escuela, ¿por qué? ¿Cómo ha sido vivir con hemofilia? Es decir, ¿es una vida distinta a la de una persona que no tiene hemofilia? ¿Cómo es eso? Bueno, vivir con hemofilia, pues de hecho a mí se me diagnosticó la hemofilia a los dos años y desde entonces estuve viviendo un tiempo en Matagalpa y la primera experiencia es cuando uno va a clases. Cuando uno ya va a jugar a la hora del recreo, sí me pasaba que me golpeaba bastante y me sentía mal en el punto de que a la hora que ya me tocaba regresar a clase ya no me podía levantar del asiento o tal vez la rodilla se me hinchaba o el codo igual, pues ahí se había ensangrado. El tener esta experiencia, pues sí me hacía, pues, tener esa conciencia de cuidarme más a la hora del recreo. De igual manera, ya cuando fue secundaria, de igual manera, pues, tener ese cuido que había tenido anteriormente. Igual en el día a día, pues, tener en cuenta de que no puedo correr porque si me resbalo pueda tener un sangrado. Pero igual, sí, yo considero que la experiencia que uno pueda tener con hemofilia no es mala, sino uno tiene que saberla, entender y respetarla porque es una enfermedad de que pueda, este, de que yo me quede un tiempo reposando debido a un sangrado. Sí hay que tener un mayor cuido, sobre todo en el contacto o el golpe, pero uno se lo puede, este, llevar una vida normal con el tratamiento y el cuido. Sí. Y en la relación con las otras personas. Es decir, uno, la relación con las otras personas y la relación de las otras personas con uno. Sí, este, me ha pasado igual que, ejemplo, en secundaria, este, muchas personas me decían por qué me ausentaba en clase. Y ya les comentaba yo que tenía una enfermedad, hemofilia. Y ellos se llenan con eso. ¿Qué será? ¿Que no se te puede pegar o qué? Porque eso es lo que pasa en la secundaria que muchos amigos juegan a golpe y así. Y yo ya les decía, no, no pueden hacer esto y esto y esto. Yo digo que... La pregunta de cajón, ¿y eso se pasa? Te preguntaban. Esa es una de las preguntas que más me hacían. Ay, ¿y eso se pasa? No. ¿Y si sangras y me llenas un poquito de sangre? No, esos son mitos absurdos que muchas personas creen, pero no es, tal vez porque no están informados acerca de la hemofilia. Hay muchos mitos que igual van y es que dice, ay, la persona que tiene hemofilia tiene que estar en su casa, vivir en su casa y no hacer nada. Pero no, uno puede tener una vida normal, jugar, trabajar, estudiar y superarse en la vida. Lo único que no puede ser es boxeador. Correcto. Y, bueno, a ver, en la medida en que ha venido pasando el tiempo se ha sabido más de la hemofilia, en lo general, se habla más acerca de la hemofilia, tal vez no tanto como se debería de hablar, o sea, hay otras condiciones de salud sobre las que se habla mucho más. me parece que la hemofilia, la hemofilia está ahí, pues es decir, sí, sabemos que existe, pero como que no hay mucha información. ¿Ha cambiado la información? ¿Ha cambiado el conocimiento de la persona con hemofilia, por un lado, de las personas que están alrededor de alguien con hemofilia, por el otro lado, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo? ¿Ha cambiado esa información, ese saber sobre hemofilia? Definitivamente, puesto que antes, pues no se tenía tanta información, pues hace años, y pues ya se viene trabajando arduamente, ejemplo, en las redes sociales, se comparte información muy valiosa para los niños, para los adultos, para el médico, para los voluntarios, que sepan que es hemofilia, medidas de precauciones, que se pueden tomar, de igual manera, como se estuvo hablando antes, se van a las universidades, a hablar acerca de hemofilia, para que se conozca desde el primer punto, que ya es algo que se viene haciendo, son informaciones que se van pasando en la página web, en la página de Facebook, igual cualquier persona puede acceder y editar la información. Justamente cuando hablábamos del tema de la integración de los niños a la escuela, al colegio, y lo mencionamos durante la pausa, como que el trabajo multidisciplinario, es decir, no solamente hace falta el personal de salud, la enfermería, el médico, el laboratorista, trabajando con hemofilia, es decir, hace falta también otra gente trabajando con hemofilia. Sí, de hecho, hay psicólogos que nos están apoyando, y yo digo que la hemofilia no se debe expresar como una enfermedad de lástima, sino que uno puede, ese es el asunto igual del taller, de que el padre y el niño puedan expresar la hemofilia, sin esa expresión de lástima, sino que es una enfermedad, como cualquier otra, solamente que se debe respetar, por ejemplo, puede pasar de que el padre se lo pueda expresar al maestro del niño, y le pueda decir correctamente a lo que va la hemofilia. De igual manera, los voluntarios se les da igual la información correcta de la hemofilia, cómo va, cómo es el padecimiento, el tratamiento, el tema de voluntarios, pero antes del tema de los voluntarios, ¿en estos talleres de integración de niños al colegio se habla con los maestros? No, solamente con los niños y los papás. Porque de repente que los maestros sepan también, conozcan sobre hemofilia, es importante porque, es decir, me parece a mí que puede ayudar a entender el comportamiento de un niño, al final de cuentas. Es decir, porque este niño prefirió no entrar después del recreo, o se quedó allá afuera, de repente, lo que usted me decía, que le dolían mucho las rodillas, y no podía ni levantarse, ¿no? del dolor. Y de repente es eso, y no es que el niño no quiera ir a clase, ¿no? Algo que se pone bien en claro en el taller, es que no es necesario que la asociación vaya al colegio, sino que empoderar al padre, y que el padre le sepa hablar bien al maestro, porque, ¿qué pasa si el niño le toca su primer trabajo como asociación? Pues sería bueno de que él lo pueda expresar bien, que el padre lo pueda expresar bien, sin necesidad de que un médico especialista, o una parte de la asociación, llegue a dar todo un taller, sino que el niño se empodere, y el padre también. Este, ok, el tema de los voluntarios, ¿los voluntarios son personas con hemofilia, o puede ser voluntario para trabajar con la asociación, cualquier otra persona? Está abierto, prácticamente cualquier persona que tenga esa, ese humanismo pueda participar en voluntarios, puede ser personas con hemofilia, personas estudiantes, personas que estén trabajando, personas que tengan alguna profesión, ahí tenemos nosotros voluntarios que son médicos, personas arquitectas, licenciados en información, en periodistas, o sea, el ramo del voluntario es amplio, y muchas personas se pueden acercar a nosotros, y pueden participar en los eventos que se hacen, en eventos de médico, eventos con los niños con hemofilia en general, y también este evento con todas las personas que tienen hemofilia, sus familiares, como ejemplo, este, las festividades de fin de año, los voluntarios pueden participar, igual apoyarnos en el, en logística, o cualquier cosa que se pueda presentar. Ok, ya nos quedan solamente unos minutos, quiero preguntarle, un poco cerca de, cómo, cómo tener más información, cómo ponerse en contacto, cómo ser voluntario, y trabajar con, con una asociación, o, o, o con, con el Banco Nacional de Sangre, en el tema de hemofilia. Bueno, este, cualquier persona que pueda, que quiera apoyar, a ser parte del programa de voluntariado, puede mandar mensajes de texto, o, o acudir a la red social de Facebook, y, pues, solamente nos manda el, el nombre, nos dice que quiere participar, es, no, es fácil, son, simplemente se, se llena un documento, pues, de, preguntas básicas, nombres, y el por qué quiere participar, en el programa de voluntariado, igual, este, cualquier persona, ejemplo, que tenga hemofilia, igual puede participar, estudiante, como le decía antes, para que ellos, pues, se puedan integrar. ¿Cómo aparece la, la, en Facebook, la asociación? Asociación Nicaragüense de Hemofilia. Asociación Nicaragüense de Hemofilia. Este, ¿tienen algún logo, alguna cosa, que llame la atención, para poder identificar? Porque ahora, con esto de las noticias falsas, de repente, cualquiera, se arma una página, en ese, en ese sentido, también. Sí, este, sale, en el logo, es una gotita. Una gotita de sangre. Sí. Ok, este, en el Banco Nacional de Sangre, hay información, hay información disponible, en los departamentos? Sí, aquí en Managua, hay información disponible, en el Banco de Sangre, ahí está el doctor Berrío, que cualquier persona, que pueda llegar, este, con hemofilia, pueda acudir, pero, este, en lo que es voluntariado, pueden acudir a las redes sociales, sí, para que ellos, pues, ya se contacten directamente, con la asociación. Ok, bueno, quiero agradecerle, a los dos que han estado con nosotros, en esta oportunidad, participa más, es el, el lema de este, el lema de este año, ¿no? sin necesidad de salir de casa, si usted cree necesario quedarse en su casa, por supuesto, hágalo, si cree necesario, se puede hacerlo, ¿verdad? Este, hágalo, en estas condiciones de coronavirus, pero participe, de alguna manera, ahí están, pues, Facebook, Twitter? Es Facebook, sería así, Facebook, principalmente Facebook, que tienen, la asociación nicaragüense de Mosquillo, para poder participar. Muchas gracias, delvin, doctor Aguilera, por haber estado con nosotros, en esta ocasión. Yo cierro el programa, siempre con las recomendaciones, para este, para este tiempo, por favor, mantenga la higiene de manos, necesaria la higiene de manos, eh, higiene también de las áreas, en donde, ya sea usted trabaja, o donde usted vive, eh, mantenerla, eh, limpia, desinfectar, de alguna manera, con, eh, con constancia, este, pero por favor, no exagere, hay quienes hacen combinaciones, químicas, peligrosas, no, busque información, acerca de cuáles son las combinaciones, eh, permitidas para la desinfección, eh, si usted, estornuda o tose, sea cual sea, la causa, por la cual, esté estornudando o tosiendo, puede ser incluso, hasta por una alergia, hágalo en el interior de su codo, por favor, para evitar, eh, exponer a otras personas a las gotículas que uno expulsa, tanto al toser, como al estornudar. Eh, si tiene síntomas parecidos, y usted tiene temor de que esto pueda ser un coronavirus, no se automedique, asista inmediatamente a una unidad de salud, para que lo puedan diagnosticar, y tratar adecuadamente. Por su atención, muchas gracias, esperamos que el programa haya sido otro noche. ¡Gracias!